Preséntate. Hola, mi nombre es Alejandra, soy actriz y tengo 24 años. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Soy Luciana Corti, soy de Zona Norte, soy actriz y productora audiovisual. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Soy Lorena Buchalter, soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Florio Rosso, soy actriz, tengo 25 años. Perfiles. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Perfiles. Preséntate. Hola, mi nombre es Liliana Chipia y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Marcelo Parisi, soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy Jasmín Moravito, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Matías Viera, tengo 25 años y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Carolina Pitelli y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Camila Paz Cordero, soy de Córdoba y soy modelo y actriz. Perfiles. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Josefina Fariño, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. De frente. Orejas. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Preséntate. Hola, mi nombre es Bruno Armandini y soy actor. Perfiles. Orejas. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Bajalas. Chicos. Bajalas. Giro en el lugar. Un cafecito. Preséntate. Hola, soy Santiago Bvestro y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. ¿Qué pidieron a mí? ¿Cómo se llama? Es un casting de equipo. Está como yo. Corte. Preséntate. Hola, mi nombre es Malory y tengo 22 años. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corte. Preséntate. Hola, soy Matías Cefron. Tengo 28 años. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Andrés Carell. Soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, mi nombre es Tobias Segovia. Tengo 21 años y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corte. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Yo bien. Buenas noches. Bien. Todo bien. Sus nombres, ¿cómo se llaman? Camila Paz. Kalil. Alejandra. Vamos una vez más. No son sus nombres. No son ustedes. Ah, no. Tienen que crear realidades. Ok, listo. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Todo bien. Bueno, un gusto tenerlos acá. Gracias. Queremos conocerlos. ¿Cuál es el nombre de cada uno? Yo soy Alexia. Alexia. Kalil Mohamed. ¿Cómo? Kalil Mohamed. ¿Y de dónde es ese nombre? Árabe. Árabe. ¿Tenés alguna descendencia árabe? Mis tatarabuelos eran del sur de España, toda esa parte ibérica. Árabe. Bien. ¿Y ya? Sara Montoya. Sara Montoya. Muy bien, Sara. Muy bien, Sara. Bueno, y queremos conocer un poco más de ustedes y sobre todo, ¿cómo se conocen? ¿Qué relación tienen entre ustedes? Bueno, nosotros los tres comprendemos lo que es la ONG TOTES. Es una ONG que promueve lo que es el poliamor como estilo de vida y dar a llamar TODES. 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 Sí, 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 sí. Justamente, perdón. Por favor, no, 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 por pensar, Sara. Justamente, yo estaba, nosotros estábamos juntos. ¿Ustedes eran pareja? Sí, somos pareja. Somos. Somos pareja. Y la conocimos a ella. ¿Se llaman pareja? ¿Al grupo de tres se dice pareja? Sí. ¿Qué quiere decirle? O sea, el pareja es muy limitado. La gente cree que es la dos. ¿En verdad es fantástico? Claro. ¿Y ustedes cómo se llaman? ¿Cómo se presentan? Bueno, a ver, ella es mi pareja y ella es mi pareja, por ejemplo, decí vos. Sí. Algo por el estilo, a veces confunde un poco el principio, porque no es fácil de digerir para las personas normales, pero yo siempre digo que estoy casado con muchas personas. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Sara y Ali. ¿Quieres contarlo vos o lo cuento yo? No, bueno, lo cuento yo. Vale, muy bien. Yo estaba con mi expareja y lo vimos en la calle. ¿Era pareja sola, una pareja o era en cuatro? Sí, porque en ese momento yo me estaba iniciando recién en esto. Ah, bien, bien. Y lo vimos, lo vimos por la calle y nos encantó. Con mi antigua pareja queríamos iniciarnos en esto. Y bueno, justo vimos con él que... ¿Pero él estaba en la calle? Estaba esperando el 60 y le dijeron... Sí, 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 pasamos la frente caminando, sí, sí, nos encantó. Y le preguntamos y... Qué accesible. Pero es algo que se ve, que se siente, ¿no? Claro, energéticamente. Claro. Un radar. Sí, 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 no. No, no, es que lo vimos, lo vimos y fue eso. O sea, vino hacia nosotros. Yo creo que hay algo que tienen las personas que es el chakra, que libera, hay niveles de energía y eso se siente. Y conectás. Entonces empezaron a tener una pareja. Claro, bueno, con mi antigua pareja, la verdad que lo invitamos y justamente vimos con él que él quería formar esta ONG y le encantaba. Ajá, yo recono, yo estaba pensando en una ONG. No, 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 él venía con esa idea y nos propuso, después con mi expareja no funcionó porque claramente él no entendió lo que él significó, el poliamor. Claro, claro. Y no soportó. Ocesivo, te quería para el solo. Exactamente, sí. Claro. Un poco de nuestra historia entre dos, entre nosotros dos. Y apareció... Claro, después la conocemos. Alexia. Mirá, que es. En nuestras vidas. ¿Y cómo te conocieron a vos, Alexia? ¿Cómo llegaste a la vida de ellos? Por Tinder. Qué bien. Sí, aunque no lo creas, Juan... ¿El perfil de quién? ¿Cuál de los dos hizo match con Alexia? Yo, yo, yo. ¿O subían fotos los dos abrazados? No, no, no. Él subió y hasta claramente me lo informó, me lo comentó y bueno... ¿Y ya estaba en tu perfil? ¿Decía soy abierto al poliamor? Algo así, es como que tienes que tirar pistas porque después cuando te juntás con la persona... Claro, algo tenés que tener, una idea periviana. ¿Y en la primera cita qué fueron los tres? ¿A dónde fueron los tres? No, primero yo me junté con ella. Ah, mirá. Le hablamos, le pregunté qué pensaba sobre esto y le encantó. ¿Y qué hicieron en la primera cita ustedes? Bueno, ¿cómo fue la primera cita ustedes? Primero nos conocimos, después fuimos a tomar un té... Perdón, ¿se conocían? ¿Una plaza? No, no, fuimos... ¿A tomar un té? Qué bien, ¿no? Sí. No, a mí la leche no me gusta, yo siento que me da mucha nerviosidad. Entonces, ustedes... Pero, ¿podés ver un café de...? No, y aparte yo le dije, yo al lugar ese súper capitalista yo no voy. Ah, mirá. Y yo, en el mismo lo tomé en serio. Mirá. Y qué bien, qué... ¿Cuántos conceptos? Sí, sí, no, no es fácil, no es fácil. Y bueno, cuéntenme un poco de todes. ¿Dónde está ubicada la sede? Bueno, tenemos una casona ubicada en zona norte. ¿En qué parte de zona norte? ¿Cómo se llama? Vendría a ser entre... Florida se llama, aquí en Olivos. Pero no, por favor, le decís Florida a todo el mundo y no se ve. Claro. Conozco Florida. Ah, buenísimo. Bueno, en esa parte... ¿Una casona? Sí, tenemos una casona chorizo donde tenemos como... Qué bien. No sé, ¿cuántos? ¿20 cuartos? ¿20 cuartos? Sí, proyectamos muy bien, muy bien que... No, era una casona que tiene como, viste, el patio interno. Sí. Balcones y todos los cuartos que dan al patio. ¿Parece una vecindad? Eh, parecido. Pártel que también usamos para... En OLG, perdóname. En OLG lo que hacemos es armar retiros espirituales para iniciar a gente. Eso me interesa mucho. Las actividades que tienen en su sede... Sí, discúlpame, perdón, amor. Sí, perdón. Teníamos una huerta. Sí. La construimos entre todos. Entonces, siempre estamos todos atentos a eso. Estamos al tanto del alimento que ingerimos. Ah, mira, entonces también trabajan sobre los alimentos orgánicos, ¿no? Sí. Y en ese lugar... ¿Cuántas aristas? Sí. Y en ese lugar desarrollamos estos eventos. De paso hacemos un retiro espiritual en la huerta. Exacto. ¿Y qué actividades hacen en el retiro espiritual? Primero es la purificación. Me interesa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere que se trata la purificación? Bueno, antes de hacer el retiro, por lo menos se pide más o menos unos 10 días de ayuno. ¿Pero cómo llega? La gente decrépita llega. No, no, no. Es ayuno de agua. Es tranquilamente factible de hacer. Después... La cuestión es que si ellos pueden aguantar... Pero llegan sin masa muscular. Sí, 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 no, no. Pero que se entienda que toda esa pérdida de energía, de fuerza, va a ser renovada. Ah, es el renacimiento de un nuevo ser. Exacto. Es decir, pierde todo lo que fue ese pasado de opresión cultural y conjuntural donde tiene que... Entonces, ya voy 10 días de ayuno y... Empieza desde el cuerpo hacia la mente. Bien, 10 días de ayuno. Llego al retiro. ¿Qué era el rayo del retiro espiritual? Más o menos a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana. Porque esperamos el momento del alba, que es cuando comienza la luz. ¿A las 3 de la mañana? No, no, no. ¿Amaneces? No, no, no. A las 5 amanece. Claro. Te juntan a las 3 de la mañana. ¿Qué hacen esas dos horas? Charlamos, nos conocemos. Charla libre. ¿Cuánta gente más o menos parte de ti espiritual? No, 100. El primer grupo es de 100. Qué bien. Qué multitudinal. Por suerte se estuvo haciendo muy popular, la gente está muy abierta a conocer este concepto. Entonces llegan 100 personas con 10 días de ayuno y... Sale el sol y ¿qué pasa? Y ahí comenzamos el retiro. Comenzamos a enfocarnos en la respiración, en cómo nos sentimos. Qué siente el compañero. Hay como una interacción entre nosotros con ellos y entre... Bueno, entre todos en realidad. Somos todos humanos, somos todos iguales. Y más que nada hacemos un fogón a donde nos juntamos a todos los compañeros y les explicamos que en este tipo de convivencia no va a haber roces, no va a haber celos, ni envidia, ni nada. Despojarse de todo aquello que lo trae toda la sociedad. Y que ahora es nuestra sociedad. Y nunca los tintaban de que parece una secta. Totalmente. Suele pasar, pero tratamos de no dar importancia a eso. Aparte, la gente etiqueta todo lo que no conoce. Como algo malo, la secta. Exacto. Y en verdad no es así. Es solamente... Son perspectivas que la gente no entiende porque tiene... Miedo. La mierda, mi amor. Tiene... Dijo mierda. Miedo. Ah. Tiene... Tiene mierda, y por supuesto, también. Tiene que ir a la lluvia, no creo. No, no. No, no. Pero tiene miedo a abrirse lo nuevo. Claro. Por supuesto. Miedo. Entonces, ustedes lo que crean es un espacio para que la persona pueda empezar a soltar, a aceptar, sin nada negativo. Que bien, ¿tiene redes sociales? No. Increíble. No, creemos que las redes sociales incentivan el que el otro mire para afuera, que pueda sostener esa construcción. Exacto. La de toda la gente en pareja en el Instagram, ¿cómo va a subir? Acá estoy con 100 personas. No, aparte, nosotros conectamos personalmente. Las redes son un instrumento. ¿Y cómo se conectan con ustedes? Yo quiero ir al retiro. ¿Cómo tengo que hacer? De boca en boca. De boca en boca. Es espectacular. Bueno, aprovechemos ya que la tienen en redes sociales y quedan los últimos segundos de entrevista. Me gustaría que cada uno de ustedes se dirija hacia la platea, hacia la gente. Mirando a cámara, ¿qué le pueden decir? ¿A esa gente que está cerrada, que se le llama hipócrita, que practica el poliamor sin asumirlo? ¿Qué le pueden decir para liberar un poco? Bien, yo más que nada quiero decir a la gente que por ahí tiene dudas, tiene miedo, que quiere conectarse y contactar con nosotros, es que se abra y deje todos esos prejuicios que viene trayendo ya de años. Porque mamá y papá solo fueron eso, mamá y papá fueron dos personas, pero el amor se abre a más de dos personas, tres, cuatro, cinco. Y también compartir que hoy en día estamos en la lucha por este nuevo estilo de vida y por estar totalmente invitados. Contundente, Karina. ¿Sara? Sí, yo quería decir que es abrirse a algo nuevo, a compartir, a que todos somos iguales, por eso somos todes, a que el amor existe y que está en todas partes. Como lo viste, Lucía. Sí. Bueno, Mirilo, muy bien. Bueno, aparte nosotros tratamos de que se visibilicen todos estos problemas, que todos podamos formar una familia junta, que este es el sentimiento de universalidad. Y solamente queremos solo mostrar amor, lo que somos nosotros. Puro amor. Sí. Qué bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Hola. ¿Cómo les va? Bien. Bien. ¿Sus nombres? Felicitas. Y Nicolás. Nicolás. Nico. Nico. ¿Cómo te dicen a vos? Feliz o Pupi. Pupi. Un Pupi. Un Pupi. Un Pupi. Pupi. Eh. ¿Cómo se conocieron? Ay. Ay, me da vergüenza. ¿Cómo tal vos? Está buena, Victoria. Bueno, Tinder. Hoy en día. ¿Cómo está Tinder, no? Sí, re común. Nada, fue una... Y fue hermoso, fue un macho, ¿no? Sí, fue una reconexión. Ahí vimos. Bueno, me pareció que es un K, igual, pero... Fue gracioso. Sí, después entendí. De mí que era gracioso. Bueno, yo fui el primero que habló. Viste, porque ya... Hicieron el macho, vos le hablaste. Sí, le mandé la berenjena. Bien. Soledad. Contundente, ¿no? Sí. Explícito, casi. Muy puntual. Muy puntual. Y... ¿Dónde te sucedió la primera cita? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue? Sí. Y bueno, él me llevó a Maywey, allá en Cabildo, en Belgrano, y me llevó a patinar. Sobre hielo. Sí. ¿Tenés el sobre hielo? Sí. ¿Y los dos saben patinar sobre hielo? Sí. Yo no... No, yo... No me vomino. No. No, la idea era como justamente romper un poquito. El hielo. El hielo. Sí. Nos caímos, es una excusa, viste, para toquetear. Ah, no sé, el contacto, terminas todo hojado, la tensión, etc. Bueno, yo no pienso un poquito, pero era también romántica la salida, está buena. Y el primer beso, ¿dónde sucedió? Ah, y después, ¿es el jodía, no? Sí, claro. No, sí, sí, fue ese el jodía. No me lo puse. Como que, bueno, pues, ¿verdad, medicinas? Bueno. Bueno, está bien, si no se acuerda, ahora cuento yo. Después de patinar, yo me había caído un montón de veces y él también, pero bueno. Estás toda moscada. Siempre tirando el comentario, siempre dando la nota. Bueno, fuimos a tomar algo, una birrería. Está bien. Y, bueno, está justo acá cerca de la birrería. Se fue con el birrerán del cabito acá, qué bien. Sí. ¿Alguien vive por acá, alguno de los dos? ¿Le vieron el dato de que acá había alguna birra? En ese momento vos estabas por acá. Sí, yo estaba viviendo por acá con mis papás. Como arrimando ahí. Sí. Y, bueno, me habían contado unas amigas que había una birrería buena, entonces dije, bueno, vamos a probar. Fueron a tomar una cerveza. Sí. Y, pues, tomé un par de pintas y... Bueno. Es un poco flojita. Sí. Bueno, sí, pero yo soy re pejita, entonces es como que me pega fuerte. Sí. ¿De qué trabajan? ¿De qué trabajan? Por supuesto. Sí, claro. Sí. 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 Y él tiene el mejor trabajo del mundo. En serio, eh. No lo vas a creer. Sí. Es diseñador de barriletes. Sí. Efectacular. Pero tipo top. Un diseño. Millonarios. Un chino millonario quiere un barrilete. Me llama a mí. ¿Y forma de qué? Quería China. No, sí. Bueno, a veces tienen su capricho, no un elefante. Bueno, ese fue como el más raro. Es difícil. Es difícil que vuele. Claro. Quiere que sea el más promovante y el elefante. Bueno, pero no me paga el pasaje todo, voy a China, me quedo allá. Mirá que bien. Y bueno, pasamos juntos eso. Y... Divino. Tenemos la información de que se van a casar, ¿es verdad? Sí. En seis meses. Ya. Seis meses. ¿Tienen fecha? ¿La fecha exacta? ¿Cuándo crees? Fecha exacta tenemos... ¿No te acuerdas? Sí, sí, perdón. Ah, bueno. El sábado 22 de septiembre. Espectacular. El sábado. Eh... Y... ¿Ya tiene salón? Es grande el salón. Muy grande. ¿Cuántos invitados tiene? Playa. ¿Tiene una playa? Sí. ¿Dónde lo van a hacer? Brasil. Mirá que hoy bien. Sí. Aprovechando que viaja mucho por temas de trabajo. ¿Un salón grande quiere decir que tiene muchos invitados? ¿Cómo lo van a llevar? Bueno, la gente... No, que cada uno se paga el pasaje. Si no lo quieren, es un buen filtro también. Después de eso ya te quedás con la gente que vino. Nueva Vida. ¿A qué parte Brasil? Norte. Norte. Y poco. Florentopolis. Bueno. En el norte. Sí. Y... Sí, sí. Bueno, está... Puede cambiar, pero... La verdad es otra ciudad que se llama... Igual que queda en el norte, ¿no? Sí, sí, sí. Y... A ella le guste. Vale. ¿Cuántos invitados tiene? ¿Cuántos invitados? Y de mi familia... Bueno, familia y amigos... Yo imité como a cien personas, ciento cincuenta... Porque además sabemos que un par se van a entrar. Sí, a ver... Sí, la vería como que... Pero ya sé. ¿Y vos ni tú? ¿Cuántos invitados tenés? Setenta. Más tranquilos. Bien. Esta es una pregunta que disfruto mucho. ¿Con qué tema van a entrar? Vieron que... Ah. La entrada de la pareja, de los novios... Es con un tema característico. Cada pareja tiene un tema, ¿no? Ya saben todavía. ¿Cuál es el tema de esta pareja? ¿Con qué tema van a entrar? She moves in her own way. De The Cooks. Mirá. Es rápido eso, ¿no? Pensé que era un más lento. No, pero siempre me gusta. Yo creo que es igual a la otra... ¿Te acuerdas? Bueno, después la vemos. Bien. Y... Vamos viendo. Claro. Clarísimo. ¿Vas a ver algún show? El Mago no. El Mago no. Alguna banda. Es buenísimo. El de La Paloma es tipo... No. No. El Mago no. ¿Qué? Yo quería poner unas chicas que bailen con las cintas y que hagan como gimnasia artística, viste, que... Mirá. Con tonos blancos y pasteles. Brillante. Ahí en la playa, o sea, que queda hermoso. Sí. Está bueno. ¿Y qué van a comer? Más, ¿no? Van a comer más. Claro. Mariscos, cazuelas. Cacostinos. ¿Y esa gente que no le gusta la comida de más? Bueno, de vuelta. Este tema del filtro está bueno, ¿no? Tal cual. Quieres relacionarte con gente que no le gusta la comida. Tal cual. Que tenga los intereses comunes. Exacto. A ver, si no te gusta la comida, listo, no vayas entonces. Increíble. ¿Y pensaron en tener hijos? Sí. Sí. Obvio. Qué lindo que van a hacer. Sí. Sí, sí. Vamos a arrancar, bueno, locamente con un... Cuatro. Cuatro. Cada paso no funciona así. Bien. O sea, uno. No cuatro de una, ¿no? Ah, bueno, acá hay... En la familia de ella ya hay... Ustedes son cinco, ¿no? ¿Qué hermanos? Algunos de la... Algunos del árbol genealógico que tuvieron... Cuatro. Sí. Uno está bien igual para ir viviendo y... No, pero... Al principio... Porque ella es como que tiene todos los hijos del jardín también. Es decir, los más hijos. Claro. Con uno... Pero no son... No son míos. Pero casi. Bueno. Menos mal. Los niños no nacen con cuatro años. ¿De una de Miguel? De una de Miguel a Cancún. Cancún. Mmm. Todo playa. Todo playa. Todo playa. Sí, sí, sí. Agostino, sí. Y en cualquier momento vamos a volver a Cancún. Tenemos pensado con... Con Benjamín, Felipe, María Juan y María José. Qué bien. Sí. Son las hombres, ¿no? Sí. El orden. El orden. El sexo. Todo. Sí, obvio. Primero un nene. Otro nene. Y las séptimas dos gemelas. Las gemelas. ¿Y hubo problemas con algún invitado? Vieron que uno dice, che, invitemos a Pablito. Y ya saben que este Pablito no es tan conocido. Y que bueno, el cubierto me imagino que está caro. ¿Hubo problemas con algún invitado o les fue fácil armar la lista? A ver, problemas con elegir, no dentro de todo, pero... Juan Carlos. Tiene un primo que es borracho. Mira, tiene problemas con el alcohol. Es como un hermano, más que un primo hermano. Pero yo lo siento. Claro. Claro, no puedo. El tema es que... ¿No es evitado? El tema es que la va a arruinar. Es inevitable. Claro. Ya pasó. Ya arruinó unas cinco vagas familiares. Fue terrible. Fue terrible. No sé qué hacer. Pero bueno. Mi familia parece que... No es bueno. No, yo no. Qué bien. Pero no, Juan Carlos se lo han mandado. Cada uno. Es simpático cuando estás sobrio también. Es muy gracioso. Sí, pero igual. Pero un recatamiento con más alimento. Chiste, chiste, alcohol y se empieza a desvirtuar. Va a parar los problemas. Sí, sí. Y van a tener... ¿Vieron las cabinas de fotos? Que están muy de moda ahora. Sí, que salen como las fotos. Claro, salen las tiritas. Sí, con los cocos. Ahí. Mira qué bien. ¿Te gusta? Sí, vamos a sumar eso. ¿Y cómo va a ser el código de vestimenta? Ya que es una plaza. Blanco. Todos de blanco. Es espectacular. Yo sé lo que estás haciendo. Medio que lleno, película... No, no, pero... Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. ¿Se van a casar en la playa? ¿Va a haber jugura en la playa o van a tener un registro civil previamente? No, todo en la playa. Sí. Toda en la playa. Sí. El mar es el testigo. Hermoso. Qué mejor forma de celebrar nuestro amor. Muy bien. Bueno, espero que sean muy felices. Sí, ya la pasamos muy bien. Ya que hay que poner las fotos. Dale. Muchas gracias, chicos. Vamos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto tenernos acá. El gusto es nuestro. Buenas noches. Y bueno, sabemos la historia que vienen a contar. Queremos saber sus nombres, queremos que la gente los conozca y que cuente un poquito ustedes. ¿Cómo se llaman? María Eugenia. Yo me llamo Sebastián. Y bueno, lo que ya, como ya dijiste, que venimos a reclamar es que nuestros papás biológicos nos reconozcan. Fuerte. Sí. Los padres de ustedes, hoy es la primera vez que se va a hablar de esto, ¿son figuras conocidas, son famosos? Sí, son figuras públicas. ¿Los dos? Sí. Uno más viejo que el otro, pero son los dos conocidos. ¿Tiene una diferencia de edad? ¿Será? No, no mucho tampoco. Bueno. Y... Bueno, hablemos, Sebastián, de tu caso en particular. Cuéntanos un poco. Bueno, todo esto empieza hace 25 años, que yo tengo 25 años. Mi mamá quedó conversada de una persona que no se hizo cargo de sus hechos. Digamos. Decí quiénes. Decilo. ¿Me podés decir ahora? Sí. Cuando vos lo sientas. El señor es Miguel del C. Tremendo. Sí. 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 Y bueno, ahí surgió todo. Quedó embarazada. Quedó embarazada. Y él no se quiso acercar. Nunca se enteró. ¿Y vos intentaste conectarte con él? Sí, sí, sí. Yo vine acá un par de veces, que se han presentado así en el Gran Reyes y esas cosas. ¿Lo esperabas afuera? Yo lo esperaba afuera siempre. Y esperaba que llegara. Esperaba que llegara. Sí. Durísimo. Miguel, 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 soy tu hijo, soy tu hijo. Aparte a mí me decían Miguelito cuando era chiquito. Claro. Él es un aire. Sí. Se nota. Pero bueno... ¿Y qué pasaba? Él no le conocía al... ¡Sandra! Le gritó una vez. ¿El nombre de tu mamá? Sí, el nombre de tu mamá. Y miró. ¿Viste? Para mí que se acordaba. Claro. Pero... Te dice... ¡Sandra! ¡Sandra! ¡De un turazno! ¡De Uruguay! Y... ¿Cómo hizo los ojos a los ojos así? ¿Viste? Cuando alguien recuerda algo. Y nada. Y se dio vuelta y se metió para adentro. Yo sé que desde ahí, él sabe... Que vos existís. Y que lo estás buscando. Y quiero que... Que... Quiero encontrármelo. Quiero encontrármelo cara a cara. ¿Y María Eugenia? Bueno, yo soy hija de Marley. Perdón, manejándolo. ¿Cómo es el apellido de tu papá? ¿De mi papá biológico? Claro. Porque Marley es como lo conocemos todos. Sí. Que en realidad se llama Juan Pérez. Mira. Y... Bueno. Yo... Estuve a mis viejos. Creyendo que eran mis viejos biológicos. Siempre. Y... Después a los... 10 años más o menos me enteré de que era adoptada. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te lo dijo tu mamá? Eh... Me lo contó una tía. La hermana de mi mamá. ¿Qué te dijo? Directamente. Me lo contó en un estado de enojo que ella tuvo con mi mamá. Porque ella quería que yo sepa la verdad. Que vos sepa. Claro. Sin vivir. Dejar de vivir la mentira de... La familia de esta que vos tenías. Sí. Así que... Me lo contó así como... Como le salió a usted. Vos sos adoptada. Tu papá es Marley. A los 10 años. Te lo mostró. A vos te gustaba el programa de Marley. A vos te gustaba el programa de Marley. A vos estábamos viendo un programa de la TEP. ¿Cuál era? ¿Qué estabas mirando? El de... Los perros. El de los labros. Espectacular. Era muy chido yo. Y bueno. Más o menos a los 15 abrí una agrupación porque me enteré que había más. Había más hijos no reconocidos. Había más hijos no reconocidos. Muy bien. Qué bien. No llevar tu lucha y compartir más con el resto. Sí. Son muchos. Perdón. ¿Intentaste entrar en contacto con él? No. Yo quiero que él venga. No voy a ir. Vos querés hacer ruido y que él venga y se haga cargo de lo que dejó diga. Porque vos no lo dejaste. Él te dejó a vos. Exactamente. ¿Y cómo te cae Mirko? Mal. O sea... Eso podría ser... No, que claramente. Vos podrías ganar las millas de Mirko. Los followers de Mirko. Los followers. Los ángeles de Mirko. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué tiene Mirko que no tenga yo? Tal cual. ¿Por qué fue a buscar? ¿Por qué...? Tenemos el mismo derecho de ser reconocidos. Y me interesa la agrupación. ¿Tiene algún nombre? ¿Cómo se llaman? En Facebook nos pueden encontrar como Marley y Daniel que hicieron. Son un grupo que está abierto a todos aquellos. Porque nosotros nos conocimos así. Fue como... Una vez yo estaba viajando a San Juan. Me la encuentro a ella en el aeropuerto de New West. Y le digo... Sos igual a mal. Sos igual a mal. Increíble. Sos igual a mal. Y le pregunto. Y se puso mal. Se puso mal. A llorar, a llorar, a llorar. Sí, sí. Faltaron desde ese lado. Y ahí le pregunté. ¿Qué pasó? Que... Me empezó a contar. Y yo le cuento toda la historia mía. Esto... Yo ya tenía una agrupación y él se unió. Y ahora somos los presidentes. ¿Qué otros hijos hay? Si pueden nombrarnos. Porque cada... Somos 26 ahora en el grupo. ¿A vos? Sí. Hay algunos que... Ya se conocen. No son todos todavía como ustedes que... No. Que están guardando su identidad. No. Todos guardando... De hecho, nosotros somos los niños que cuidamos la cara. Claro. Nadie quiere... Este... ¿Hay ojos de Maradona? No. Por ahora no abrimos a Maradona. Increíble. Porque somos muchos ya, entonces... Es un montón. Ellos son un grupo aparte. Maradona, sí. Tal cual. Nos da algo de miedo. Es como de otro palo. Tal cual. Otro palo. Es cupos limitados. Por ahora. Claro. Porque cada vez hay más... ¿Hacen alguna juntada? ¿Se juntan una vez pa'l mes en el obelisco, por ejemplo? No. Tenemos un lugar donde nos juntamos. O sea, no en espacios públicos. Claro. Tratamos de mantenerlo. Y bueno, hacemos mapas conceptuales y esas cosas como de... ¿Hacen obras o con la cara de sus padres? Hacemos en realidad, bueno, sacamos conclusiones y demás sobre... De los casos de cada uno. De cada uno. Se van asesorando entre ustedes. Cosas en común, como para tener más argumentos. De parecidos también. Claro. Muchos de nosotros nos parecemos entre nosotros y decimos qué pasa. Bueno, Eugenia, ¿sabes de tu existencia? Porque Miguel claramente... No lo sé. Yo calculo que sí. Pero pareciera que no. Claro. Vos tenés, en comparación tus genes, la torpeza de la cual eres conocido. Sos torpe en la vida. Sí. Soy torpe y mis viejos, que lo conocieron a él, dicen que son muy parecidos. Mirá. Se reía mucho también ella. No, después de ese momento es un momento dramático, ¿no? Sí, sí. Pero yo era cuando sí se reía también. Cuando... Perdió la risa después que se enteró de que su padre era amarle y... Y es mucho estrés, viste. Y se imagina, ¿no? Es muy feo estar corriendo atrás de una persona que no te quiere. Por último, ¿no? Ya que tenemos esta oportunidad, nos trae que cada uno se dirija a su padre, ¿no? Aprovechen que probablemente los están mirando. Si no lo están mirando, esto se va a levantar en las redes y les va a llegar. Así me parece que es una buena oportunidad para que cada uno le diga lo que quieren que ellos escuchen. ¿Cuánto quieras? Marley, yo lo único que te quiero decir es que soy tu hija. No sé qué es lo que pasa, que no venís a buscarme. Estoy esperando, hace muchos años estoy esperando a venir a buscarme. ¿No estás viajando mucho? No, es excusa. No es excusa. Me pone muy mal que hayas tenido un hijo y que lo hayas mostrado al mundo. Así tan libre en la mente, como si no tuvieras otros hijos. Y nada, quiero reclamar lo que es mío, mi identidad. Daniel, vos ya me conocés, ya sabés quién soy yo. No, es Miguel. Ah, Miguel, exacto. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, pero es Miguel Daniel. Se llama Miguel Daniel. Me dicen Daniel. Muy bien, sí. Bueno, Miguel, ya sabés quién te está hablando. Ya me conocés, me viste. No me des vuelta más la cara. Vení. Ella vio que me miraste. Vení a dar la cara y reconoceme porque yo soy tu hijo también. Y no tiene precio, no tiene razón de ser lo que le hiciste a mi mamá. Te espero. Perdón. También quiero decir que si hay alguien que sepa que es hijo de alguno de ellos, se puede comunicar con nosotros. O si encuentro algún parecido. ¿Cómo los contacto? En el Facebook y en el Instagram. Estamos también. Estamos en Instagram también. Arroba. Arroba. Marley y Daniel. Y Miguel. ¿Qué hicieron? También estamos haciendo los encuentros con el hashtag. Hijos no reconocidos. Hijos no reconocidos. Hijos. Y un niño más. Cada día. Bueno. Gracias. Muchas gracias chicos. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Todo bien. Bueno. Qué honor tenerlos, ¿no? Muchas gracias. Ya son casi personalidades. Son famosos los hermanos en la calle. Un poco. Un poco. Cada vez más. Se siente bien. Se siente bien. Una especie de influencers. Claro. Un pseudo influencer. No una aplicación. Diferente. Que no. Quiero que se presenten. Que la gente los conozca. ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Román Martínez. Román. Qué bien. Al menos Nicolás Magno. Alexis Figueroa. Bien. Sí, sí. Y cuéntenos quiénes son. Yo soy un músico guitarrista. Que me gano la vida con mi banda. Tocando en bares. Seguís tocando además de todas las veces. Sigo tocando. Sigo tocando. Sí, sí, sí. ¿Cuántos matchs tuviste en el 2018? Buena pregunta. Buena pregunta. Fueron alrededor de mil matchs. Mil matchs. En un año. En un año. Muy bien. Un promedio de tres por día más o menos. Tres por día. Nicolás, ¿cuántos tuviste vos? ¿En un año? ¿El año pasado? Fueron once mil. Once mil. Tremendo. Cuántos y por día eran muchísimos, ¿no? Sí, sí. Tienes más que diez. Dependía el día. Hay días que por ahí no tenía tantos. Hay días que por ahí de repente clavaba cien. Clavaba cien. Depende también de la actividad. Como vos estés en redes sociales, es así. Telo pendiente y con las publicaciones y todo. ¿Vos, Alexis, cuántos matchs tuviste el año pasado? Yo estuve alrededor de once mil también estuve ahí pisando. Ah, empatado. Estábamos ahí como peleando, viste. Qué bien. También es mucho por día, pero depende mucho de uno mismo. O sea, también el tema de estar pendiente de la gente, de las publicaciones. Eso queríamos hablar. Una de las razones por las cuales los invitamos es porque hay gente que no se lleva bien con la aplicación, que no es muy efectivo la aplicación. Entonces nosotros queremos como realizar un poco y que en base a su experiencia aconsejen al hombre común que los está observando, que quiere tener su primer match y no lo logra conseguir. Entonces vamos a pasar por ciertos puntos. Primero, la descripción. Fundamental. Es fundamental. Se ven las fotos y la descripción. ¿Qué es lo que aconsejan poner? Hay que mostrar ser auténtico. Auténtico. Por ejemplo, yo en mi descripción tengo, soy guitarrista, para mí la música no entra por los oídos sino por el corazón. Yo con esas frases estoy llegando a las personas por otra parte, no por donde llegan todos. Se ve que sos una persona auténtica, una persona abierta, natural. Que sos un ser artístico. En un par de palabras te demuestro quién soy. Exacto. Totalmente. Y se nota a tu costado el romántico también. También. Que bien, mamá. Nicolás, ¿cuál es tu descripción? Yo en mi descripción tengo, soy Nicolás, soy fotógrafo, me encanta capturar el alma de las personas en una imagen. Espectacular. Yo en realidad juego al fútbol y bueno, también hago eso, pero nada. ¿Qué es eso? ¿Qué otra cosa es eso? O sea, lo del Tinder y todo. Pero o sea, vivo juego al fútbol también. Claro. Entonces, nada. Yo creo que también está primordial las fotos. Entonces tu descripción vos pones, soy win por izquierda, tengo llegado a todos. Sí, más que nada. Yo pongo la pelota al I, es como que queda muy exacta. Que se den cuenta rápido con si hay gente con alma de botinero. No, yo también. Es porque en realidad a veces te tira mucho, no es tanto ya por las frases como que si sos jugolista que también tenés un plus. Como que tenés un buen físico, tenés un buen estado físico. Y la foto también, viste. Claro. Tenés que tener unas cinco fotos fundamentales. Eso es lo que quería hablar ahora. Es la foto. Que me recomienden. Sí. ¿Cuáles son las fotos que gafan? ¿Qué fotos son? Ustedes se acuerdan, ponen un día y clavaste 100 más. Bueno, capaz que podés poner una foto. ¿Cuál es la primera foto que hay que poner? Y siempre hay que mostrar la sonrisa. Siempre sonriendo. 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 Exacto. Hay que mostrar que somos personas felices y que podemos dar esa felicidad. Después yo siempre recomiendo una foto serio, pero con una mirada que lleve a la otra persona a querer conocer esa persona. Esa persona. Es una mistrilla, pero también muy grande. Quiero conocer esa persona. Quiero que me muestren... ¿Cómo es tu primera foto? La mía siempre con una sonrisa. A cámara hacerme la sonrisa. Y sería muy... Esta es la cámara. Excelente. Perdón. No estás acostumbrado a esta cámara. Yo en realidad lo haría parado. No, ahí sentado. ¿Cómo es tu primera foto? La primera foto que yo veo en tu perfil. Alexis, ya. Sería muy feliz. Excelente. Sería ahí. ¿En qué lugar estás? Eh... En ese lugar estaría como... No sé... Muy... Tipo... En una playa... Pero en la foto que vos tenés de perfil estás en una plaza sonriendo así. Depende de la foto. Ahí por ahí, en ese lugar estaría en una plaza. Vamos otra vez Alexis. Tu primera foto. ¿La primera foto que tengo? La primera foto que tengo. Pausa. Escuchamos. Ahora sí. Así me respondés porque esto es muy fundamental para mí. Fundamental. Fundamental para mí. Fundamental. Yo entro tu perfil y yo veo cinco fotos para deslizar. Pero hay una que es la primera que veo. A mí me interesa saber hoy tu perfil. ¿Qué foto tiene? Tengo una foto que es en un boliche en realidad. Ah, pa. Estoy parado como comiéndome la cámara, sonríe, sonrisa. Como comiéndome la cámara. Eso es increíble. Porque es como que llama mucha la atención ver tu sonrisa. Demuestra mucha... El tipo de la noche. Exacto. También pero como que tenés mucha energía y todo. Muy bien. Transparente. Nico. ¿Cuál es tu foto? La primera foto que hay. Una foto mirando a cámara con una sonrisa. Una sonrisa pero no una sonrisa alumbrante. Exacto. Una sonrisa más picarona a lo mejor. Cautivamelo. Claro. Como invitando a las comensales. Exacto. Esta sonrisa... Espectacular. Es la que va. Es la que va. Es la que va. Esto es sobre un polvo. Y Bruno, tu foto, tu primera foto. No, yo busco por otro lado algo más sencillo, más natural. Yo estoy en el parque de las Heras tomando un mate y mirando... Es que sencillo el parque de las Heras. Tres cuartos. ¿Tu foto la tenés? Tres cuartos, como que estás pensando algo, no estás intenso. Un chabón normal que vos querés conocer... Me sacaron la foto, ni siquiera... Ni siquiera me di cuenta que no se me da la foto. ¿Y tenés una guitarra cerca o estás solo? Exacto. Tengo la guitarra cerca. Tampoco como que soy el guitarrista. Bien. Y son preguntas que nos llegan, ¿no? Porque hay mucha gente que sube fotos con bebés. ¿Darte una foto con un bebé? Yo diría que no. Depende. Si es un hombre con un bebé, es como que por ahí sí a la chica alguna la trae. Como el instinto paternal, ¿no? Si, exacto. Como que dices, es buen padre, ¿viste? Claro. Mira que buen padre debe ser. Exacto. Puede ser, pero a la vez estás descartando a un... A una persona que no encuentro casual. Exacto. Claro. Que sería una chica por ahí, quizás, no sé. Uy, con este no me meto porque... No sé, es un tiro al aire. Lo gasto de una vez y se va. Y como con un bebé, como te muestras más... Sería. Más en otro tablet. Más sería. Qué bien. Yo estoy más de acuerdo acá porque... Calculo que una chica que ve que tenés un bebé y capaz que dice... Mmm, esto no... Está buscando algo serio. Si, me parece que no va a poder. Demasiado serio. Me parece que Tinder es otro mercado, no va a poder. Muy bien. Hay que tratar de agarrar el máximo mercado posible. Excelente. Y de todos los match que tuvieron, ¿con cuántos de esos completaron un encuentro? Muchos. Depende. Es casi como 50 a 50, diría. Es como mucho, mucho. Tenés muy avanzado. Es muy avanzado todo. Es espectacular. No te sumas. Pero... Vos tuviste casi 11.000. De 11.000 match, ¿con cuántas chicas te encontraste? Y me encontré con el 25% con el aire. O sea... Muy bien. Se agarpo mucho las fotos. Casi 10.000 chicas en un mes, en un año. O sea, pasa como me gustan las fotos en los boliches y todo. Es como que... Claro. Salida. Salida. A vos te veo acá. Exacto. Y cómo hacen para... Perdón. Vos, del 25%, ¿vos cuántas de 11.000? De los 11.000 yo creo que concreté con más o menos unas 6.700. Una máquina. Una máquina. Una máquina. Claramente dedicado a esto, ¿no? ¿Y cómo hacen para no confundirse? ¿Usa Nexcel con el nombre de las chicas, localidad? Sí. Esto es como cualquier cosa que uno hace en la vida. Tiene que ser organizado. Vos jugás al fútbol, entreno lunes, miércoles y viernes. Vos, Tinder también. Vos, Tinder también. Tengo que organizarme. Exacto. Vos, ¿cuántos encuentros tuviste? Yo, lo mío es un poco más terrenal que lo de los chicos. Claro. Tuve unos 150 encuentros en el año. Un tipo sencillo, ¿no? Más sencillo. Dos chicas por semana, más o menos. Siempre chicas, ¿verdad? No sé, capaz que tuvieron otros con hombres. No, chicas, 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 chicas. Un par de soltrecitas tuve, pero... Ya estabas ahí. Claro, te pasaste. Siempre piensas eso. Siempre hay eso, también. Te sale con la brochita. La soledad desespera. No, no, hay de todo. Hay de todo. Es que uno se aburre. Pero está muy bien, está muy bien. Te la dibujan muy bien esa, entonces es un problema, también. Claro. Y el lugar que ustedes eligen para el primer encuentro, ¿no? Donde es un bar, en la casa de ustedes... Yo tengo una cervecería que es la de siempre. Ese es el caballito de batalla, ¿no? Es una jugada armada... Ya conozco las chicas que atienden. Conozco las cervezas que hay, así que ya me siento... Claro, vos le hiciste tomate esta, tomate esta de miel... Entonces la chica se da cuenta que... Que sabés. Depende... Es que depende de la chica. Con cada una... Qué bien. Es un mundo diferente. Puede ser en una plaza, puede ser en un bar, justamente. Puede ser directamente en la plaza. Una plaza, muy bueno. ¿En dónde? Puede ser directamente en el teló. Es que depende. Tal cual, van directamente al albergue transitorio, ¿no? Rápido, conciso... Qué bien. Pero yo creo que la mayoría... Lo mejor... Es en una plaza. Para mí es típico. Una plaza. Sí. ¿Por qué? Me gusta el peligro. Me gusta el peligro, me gusta la naturaleza. Ah, muy bien. Me gusta... Bueno, me gusta sand. Soy... Soy ocio. Bien, el revolcarse en la tierra, el marinero, ¿no? Claro. Justamente. Vos me entendés. Y Alexi, vos, el boliche, ¿no? Sí, yo llevo más por el boliche. Tengo varios boliches más o menos conocidos ahí. ¿Cuáles son tus boliches? ¿Cuál es tu habitué? Y... Kika es uno, que es un boliche de muchos extranjeros, todo. Entonces, como que ya encajás directamente. Vos hablas de un boliche conocido y son todas ahí. Kika. De renombre, exacto. Kika. Krovar. Entonces, como que... Krovar. Tipo de la noche. Llevarle una de joda a la chica, creo que es lo mejor. Porque la pasás bien, la pasa bomba, te conoce tal cual es. Espectacular. Entonces, cuando dice, cuando tomás es como que... Decí la cosa verdad, entonces está bueno eso también. Mirá. Y... Una tendencia al alcoholismo. Muy bien. Eh... ¿Queda algo más para hablar de esto? ¿Ustedes creen que ya hicieron lo importante? ¿Capá que ustedes se están olvidando de un detalle que nosotros los mortales no vemos? No, yo creo que está todo en dedicarle tiempo y tomarlo como una actividad como cualquier otra. Tal cual. Puede ser aprender un idioma, como puede ser empezar una carrera universitaria. Claro, la gente hace dos pasados, pasadas, chegan a los machos y los tiran. Claro, claro. No tienen paciencia. Hay que trabajar. Lleva su tiempo. No saca sus frutos. Lleva su tiempo y también tiene que subir el consejo de la foto, que suban buenas fotos y que tengan más tiempo. ¿Foto con animales? Puede de animales, ¿no? Puede de animales, ¿no? Fue de... Y los animales... Yo tengo una foto con un hamster en el hombro, así. ¿Qué tal? Tierno. Tierno. La ternura. O sea, no, creo que la foto, ejemplo, la foto de un gatito es como que no, te deja medio muy... Tira muy por al lado del gato, ¿viste? Entonces como que no. Que te pueden llegar allá. Sí, te la hacen con todo el sentido, entonces como que no. Está horrible. Más en el gato. El gato no te lo recomiendo, como que dice, ah, está muy con los gatos. Claro. Claro, yo soy más del perro, quizás. Sí, el del perro sí, bueno, viste, porque lo sacas a caminar y decían, ah, bueno, es un chico que sabe caminar con el perro. Se preocupa por el animal, lo cuida, lo tiene en buen estado. Eso sí creo que va. Qué bien. Bueno, chicos, la verdad que ha sido un gusto, fue muy ilustrativo. No, el gusto fue todo de nosotros, así que... Un gusto estar acá, la verdad que... Le hace bonificar. Un gusto contento que cada vez se conozca más y que se tome más en serio esta aplicación. Exacto. Para los solteros... Y fun y fa, pero es algo importante en la vida del ser humano. Qué bien. Para los solteros, para los que se sienten solos o solas, está primordial. Es así, es una red que te ayuda mucho, así que se los recomiendo. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias chicos. No, gracias a vos. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Este... Sus nombres, así los conocemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paris Plain. Perdón, ¿cómo? Mi nombre es Paris Plain. París. 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 Qué bien. Buenas noches. Mi nombre es Claudio Rubinstein. Claro, claro. Y Paula Díaz. Paula Díaz. Nos interesa mucho lo que vienen a contar, ¿no? Sí, porque hoy es un movimiento que cada vez toma más fuerza, que cada vez se hace más presente, muy polémico también. Entonces queremos que nos cuenten un poco de qué es lo que hacen ustedes, cuál es el objetivo que ustedes están percibiendo, ¿no? Para que también gente, el público que nos ve, pueda quizás sentirse identificado con la búsqueda que tienen ustedes, que hoy cada día está más fuerte. Bueno, sí, nuestro principal objetivo justamente es concientizar. 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 Esa es la meta. No engañar a nadie, como está siendo, digamos, el otro lado que nosotros estamos disfrutando. Concientizar a la gente, traer una nueva mirada a la que vinimos así como autómatas desde que nacemos, a creer que es así porque sí, porque es así, porque lo dicen los libros, porque lo dicen. Claro. Sí, y para salir de la idea de que es con un fin lucrativo también. Nada de sus actividades, nada. No, no, de hecho tenemos una NG que se llama Colón Tenía Razón. Una NG. Sí. O-NG. Ah, una O-NG. Una O-NG que se llama... Colón Tenía Razón. ¿Colón Tenía Razón? Sí, sí. Pero Colón no fue el que... Colón fue el primero que dijo que la tierra... La tierra, claro. Es, claro. Claro. Qué bien. ¿Cómo se los denomina a ustedes? Porque tienen un nombre, ¿no? Terraplanistas. Muy bien. Muy bien. Sí, también. Y lo que me interesa saber, sobre todo de cada uno de ustedes, les hubo un momento en la vida de ustedes que hicieron el click, que se dieron cuenta que no era así como se los enseñó en la escuela, que lo que aprendieron sobre la forma de la tierra no era así. Quiero saber el momento de cada uno de ustedes, de ustedes tres, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Bueno, yo comencé a estudiar astrofísica y sabes que ya la carrera te enseña mucho, aprendes mucho, te dicen todo, pero fíjate que tengo un amigo que vive en San Diego, cerca de la base de la zona que no puedes pasar, ¿verdad? ¿En San Diego, en Estados Unidos? San Diego, California, sí. Y siempre conversamos porque el trabajo... ¿Hay una zona en la que se puede pasar? Sí. El área 55. O el área 55. El área 51. La NASA no permite... ¿Qué pasa? La 51 es la que conocemos, pero hay otra que es la 55. Correcto. Espectacular. Por eso no la conoces. Exactamente. Resulta que, bueno, él me dice, mira, estoy aquí investigando un poco, me mostró un montón de cosas, fotos, que es prohibido contar, y nada, me choqueó mucho porque... Ah, vos tuviste un encuentro, básicamente, con la información de Diego. Con la información, de hecho, es tan grave, tan grave que le quitaron el teléfono, no supe más de él por mucho tiempo, y resulta... Porque le sacaron el celular. Le sacaron el celular, le quitaron todo, llegaron a su casa, porque estaba contando información que es completamente prohibida, donde revelan que la Tierra es plata. Hay mucho misterio con esto. Claudio, ¿cuándo vos te diste cuenta de que la Tierra era plata? Bueno, yo también, yo hace muy poco tiempo también, pero fue cuando ingresé en la universidad también. De hecho, nosotros nos conocemos. Usted se conocieron en la universidad. Somos alumnos de la carrera de Astrofísica, es nuestro profesor de Física. Claro. ¿Vos sos profesor de Física? Yo soy profesor, bueno, yo empecé estudiando en la universidad, después me recibí, y bueno, ahí las conozco a las chicas, que son dos excelentes alumnas, y... Qué turbio todo. Sí. Es muy turbio, sí, es muy turbio, porque que la gente viva en esta mentira. Tal cual. Que nosotros estamos tratando justamente con fundamentos sólidos, con verdades, nosotros no traemos ninguna información voladora, nosotros traemos pruebas físicas, pruebas reales. ¿De lo que hablamos? Sí, más que nada también porque estamos en nuestro último año de la carrera, ya realizando la tesis, y el profesor nos dejó realizarla en conjunto, y... ¿Con el profesor también? No, no, junto a la conparis. Y una vez que yo estaba haciendo un experimento, que era meter en un bol con agua una pelota girando... Te sigo perfectamente, me estoy imaginando el bol. Meto en un... Es el experimento que hacemos todos. En un contenedor, puse agua, metí una pelota girando, veo como el agua empieza a salpicar por todos lados, y digo, ok, ¿qué pasa que no me estoy mojando? En cualquier momento de mi vida. No sé, la tierra está girando, ¿qué pasa que no me salpico? Y ahí me cayó la ficha y dije, ok, la comunidad en la que estoy metida, de los terraplanistas, me está cerrando por todos lados. El argumento común de la gente es que hay una fuerza de gravedad que no permite que eso pase. Eso es totalmente falso. No hay gravedad. Newton era un infarsante. No hay gravedad. No hay gravedad. No lo dejaron seguir, porque bueno... La tierra realmente siempre va hacia arriba. Siempre va hacia arriba como un ascensor. Entonces claro, tú tiras algo, voy a meterla al piso, porque va a chocar, porque va a subir. Un movimiento. Ah, el movimiento no es gravitacional, sino que va hacia arriba. Un aviso, sí. No existe tal rotación de la tierra. No existe ni rotación ni traslación de la tierra alrededor de nada. Directamente la tierra se eleva hacia arriba y el sol es el que se va moviendo. No. O sea, ustedes dicen que si yo quiero viajar desde Buenos Aires a Oceanía, yo tengo que hacer el viaje que se hace normalmente, pero si yo quiero pasar por arriba de Chile y dar la vuelta, como dicen, estaría quedando fuera de órbita. Ahí está la mecanismo. Me hiciste entrar en un tema muy diferente, que es el avión. La mentira del avión. El avión. Si la tierra fuese redonda, el avión debería permanecer quieto y que la tierra lo lleve a su destino por el propio movimiento. O aumentando, disminuyendo la velocidad de acuerdo a cómo vaya la tierra. Tal cual, en vez de ir para adelante, que el avión se eleve un helicóptero. No, estamos hablando de si la tierra es redonda. Debería pasar eso. Si es redonda, se eleva el helicóptero y la tierra va a girar. ¿Para qué me voy a mover yo si la tierra... Imaginate que vas en un auto. Espectacular. Vos vas en un auto de la ruta. Todas las ventanas están cerradas. Hay una mosca volando dentro del auto. Esa mosca va dentro del auto y se traslada junto con vos. Vos. No es que... ¿Quién se está moviendo? ¿El auto? ¿Vos? ¿La mosca? ¿Quién? Esa es la incógnita. No lo puedo creer. Me quedé sin palabras. Son preguntas que la gente no se hace en el cotidiano vivir. Tal cual. Pero... Hace poco nos llegó un meme de Neil Armstrong, al lado de una cara de un alien, y la sigla de Neil a punto, que al revés sería alien. Exacto. Curioso. ¿Ustedes dicen que Neil Armstrong es un alien? Curioso. Total. No, esto es muy fuerte. ¿Por qué se sintieron los dinosaurios, por ejemplo? Se cayeron del mundo. Por supuesto. Lo dijiste. Entendiste todo. Bienvenido a la comunidad. O sea que soy un terraplanista... Y no lo sabías. Y vas a poder venir a nuestra convención en Colorado. La mentira de los polos. De los polos de... No se quieren explicar para las chicas. Los polos. Los polos no existen, básicamente. Lo que hace es que la Antártida rodea a la Tierra porque es un disco. Y el polo está en el centro. Hay un polo que está en el centro. Un polo solo. Es el polo norte porque son los mapas... Bueno, de hecho, de chicos que con la educación tradicional nos criamos viendo primero un mapa... Claro, claro. Que después nos la cambian y nos dicen que... Pero en realidad esa es la verdad. ¿Qué hay debajo de la Tierra entonces? Bueno, Tierra. Tierra. Más Tierra. Es cónica. La base es una circunferencia, un disco, que horizontalmente es infinita. Y tiene una profundidad de más de nueve mil millones de kilómetros para abajo de Tierra. ¿Nueve mil millones de kilómetros? Se calcula. En realidad nadie lo puede... Eso es una pronóstica. Es infinita. Infinita. Qué increíble. Es fantástico. ¿Y dónde se juntan? ¿Dónde hacen? ¿Cómo son sus actividades? Bueno, en realidad esto no es una secta, es simplemente investigación. No, 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 es un constante. Esa, pero hay diferentes grupos. En Colón, sí. En Colón, entre arriba. En Colón, entre arriba. Hacemos las juntas cada tanto. ¿Por qué en Colón, entre arriba? Y bueno, en honor a Colón. Es espectacular. Hermano. Es el primero que puso la duda en la gente. Claro. ¿Y qué hacen en la actividad? Llevamos más teorías, llevamos más investigación, experimentos en vivo. ¿Hacemos experiment catering? Sí. ¿Sanguchito de milas? Sí. Sí, sí. Hay que irnos a compartir. Y fundamentalmente hacemos experimentos físicos. O sea, demostraciones físicas de por qué, de qué es lo que decimos, ¿no? Claro. ¿Y cómo se llaman con los astrónomos? No los quieren. No los quieren. Porque necesitamos quizás de lo mentira que estamos. O sea que... ¿Qué pasa si se rompe la teoría de que la Tierra es redonda, no? Habría que cambiar muchas cosas. Eso es muy difícil. Todos en cola, pobres. Es muy difícil. Se quedan sin trabajo. Se quedan sin trabajo. Claro, hay un montón de estructuras que se caerían directamente con todo esto. Y que no quieren que nadie sepa, la verdad. Realmente, para ellos somos una simple secta o estamos inventando cosas y la verdad es que no. Estamos completamente locos. Exacto. Y ellos son los mentirosos. No somos los que dicen que no, que esto es una locura, que no puede ser y se aprovechan de tu dinero. Es cierto que la industria aeronáutica mundial es una de las grandes responsables de esto, ¿no? Porque nos venden que los viajes son largos, que salen carísimos, la realidad es que estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Realmente estamos dando vueltas en un punto, Nita. Exactamente. Con escalas, con escalas, sin escalas. Está ahí todo comercio. Y podés llegar a todos lados, de hecho es infinita que podés llegar a otros planetas si quieres. Exacto. Y las escalas están porque justamente no se sabe a cuánto puede llegar ese avión siendo plana en la Tierra. Para terminar, me gustaría que aprovechen la situación y dediquen unas palabras hacia el público, como tratando de concientizar. Quizás hoy ustedes, hablando a cámara, le abren los ojos a alguien y podemos llegar a una verdad. Porque está todo muy confuso para los que todavía no estamos tan empapados en este tema. Sí. Yo, quizás por mi parte, habla Paula, no... Pienso que no se debería ver una verdad absoluta de nada, ni de mentiras, sino de que estén abiertos a recibir información y ver qué les pasa con eso. Que vengan a Colón, a la próxima reunión que se haga, y experimenten junto con nosotros las teorías que tenemos en mente. Simplemente. Y que ellos elijan. Y que, en base a eso, claro, no sé si elijan, pero vayan tirándonos para un lado, para el otro. Muy bien. Y elijan de qué lado va a estar. Claudio. Bueno, yo, básicamente, abran los ojos. No se queden con lo que nos dijeron. Hay mucho por descubrir, hay mucho por encontrar y... Abran los ojos. Estar abiertos. Ese es el elogán de ustedes, abran los ojos. Sí. Qué bien. Muy profundo. París. Chicos, yo les digo que crean la verdad, porque realmente nos dicen muchas cosas, nos venden muchas cosas, la NASA, todo. Hagan conciencia de lo que realmente está pasando en el mundo y creanlo, porque si no fuese hablando, entonces es como... O sea, es fecha, es mentira. Contundente. Eh, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Hola. Mi nombre es Clara. ¿Qué tal, Clara? Eh... Tu nombre es Clara y tu nombre... Yo soy José. José. Y en verdad... João. João. Exactamente. ¿Tú quiere decir Juan o José? Ah, es una adaptación mía. Espectacular. Exactamente. Tal cual. ¿Te gusta el idioma José en español? Exactamente. Muy bien. ¿Y dónde sos, José? De Brasil. De Brasil. ¿Qué parte? Bahía. Bahía. ¿De dónde sos? De Colombia. Con tristeza, ¿no? ¿Te costó venir de tu país? Sí, fue difícil, fue difícil, pero aquí estamos, en el punto más alto. Muy bien. Bueno, nos llegó, ¿no? Un informe que hablaba de que ustedes están detrás de un movimiento increíble, casi revolucionario para la industria internacional. Queremos que nos cuenten, que ustedes nos cuenten cómo fue todo. Bueno, al principio fue como una casualidad. No teníamos conexión entre nosotros. Ah, somos conocidos, me interesa muchísimo. Bueno, vamos por partes. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Fue una casualidad, yo me fui para Estados Unidos a trabajar. ¿A qué parte? A California. A California. ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad de California, perdón? Ah, ¿en qué ciudad que era? ¿Cómo no se acuerda en qué ciudad que era? ¿Fuiste vos? No, no me acuerdo. Ah, pero ahí te digo, era una ciudad muy chiquita llamada California X. Excelente. Que estaba un poquito jondida ahí en un barrio. En California X. Es como eso es tan raro, eso es re raro. Claro. ¿Trabajas en California en una ciudad? Claro. Imagínate. Entonces, yo me encuentro a trabajar de limpieza allá. Y uno ve las oportunidades. ¿En dónde estabas trabajando? Ahí va la situación. Ah. Por cuestiones de la vida, terminé trabajando en el edificio de Coca-Cola. Ni más ni menos. El edificio de Coca-Cola. ¿Cómo la limpia pisos? Ah, normal. Yo... Silenciosa entre la gente, limpiando, haciendo lo que tenías que hacer. Yo... ¿Y José en qué andaba? Yo estaba en Brasil, en mi trabajo, sí. ¿De qué trabajabas vos? Yo trabajaba en un laboratorio muy grande, ahí en Farmaconda, en San Pablo. Efectacular. Bueno. Entonces, uno va viendo las oportunidades de la vida. Ahora, el edificio de Coca-Cola es el siguiente. Eso nadie lo conoce. Es así. La parte comercial, donde están todos los ejecutivos, los ricos, ahí. Y la parte del científico. Solamente entran dos. Hay dos científicos de Coca-Cola. Solamente entran ellos dos. Nada más. No van todos los días. Claro. Yo lo mío, limpiando los pisos, pero yo ya los tenía analizados. Ah. Yo ya sabía que había algo ahí. Algo tenía que sacar. Y yo no me voy a quedar siempre limpiando pisos. Tal cual. La persona con ambición. Ay. Mi hijo. Entonces, bueno. Eh. Todos los días, en la puerta, hay un código. Pero eso secreto. Ay no, yo haciéndome la boba, limpiando. Y mirabas cómo metían el código. Eso es primicia para ustedes. Primicia. Gracias. Gracias por confiar en nosotros. Eh. Es el momento de revelar todo. Después de muchos años, ya había que revelarlo. ¿No? Bueno. Eh. Bueno, da la casualidad que es que justamente yo no sirvo para ciudades, yo no sirvo para números, pero uno de avispado. Yo de avispado tengo mucho. Me lo conseguí. Conseguiste la otra serie. ¡Claro! Y entraste. ¿Y qué pasó? Ahí, a la mano de Dios. Busque. Entonces uno ve las cosas como muy escondidas, ¿no? ¿Pero qué buscaste? ¿Qué pasó ahí? Ahí está. Cuente, cuente qué encontré. Bueno. Ok. Ella me cuenta. Estoy en San Pablo trabajando. Pero ustedes no se conocían. No, no. No. Yo estoy en San Pablo trabajando. No, no. Está aquí. Dicen. Bueno. Mi llamada. La señora Juan. Vos se la llevabas, claro. Eh. Juan. Un teléfono es para vos. Yo no sé. Sí. Dale. Hola. Estoy acá en California. Tengo una receta. ¿Y cómo conseguiste el teléfono de él? Vea. Como yo le digo. Yo soy trabajadora de calle. Trabajadora de calle. Yo consigo lo que sea. Los números. Vea. Necesito al mejor. Al mejor científico que se encuentre. Espectacular. Y le dijeron yo abajo. Exactamente. Y en ese momento. Llega en mi mesa un fax. Un fax. ¿Eso fue en el Novel 18? Exactamente. Antes de los matrimonios. Pero esa otra es tu. ¿Quién la tenés clara vos? Yo. Eh. Yo tengo. Diga la verdad, mi amor. Diga la verdad. Diga la verdad. Diga la verdad. Yo digo. 38. 38 años. Qué bien. Pero si preguntan. Pues mucho 30. Bien. Es la cosa. Qué bien. La receta. Bueno. Ahí entonces. Te mando un fax. ¿Y qué tenías un fax? Códigos. Esperen. O sea. Yo sé. Que. Que. No era pues como. Porque yo no sabía bien que tenía. Yo sabía que era algo importante. Claro. Entonces yo le dije. Mira mireme eso. Ja. Me mandó. Ella. Hace la loquita. Que no sabía que tenía. Se quedó ahí. Meses. Buscando el código. Encontra el teléfono del chavo. Me mandó un fax. En Brasil. Y ahí me llega una receta. De Coca-Cola. O sea. Te diste cuenta. La ley. Encuentra el momento. Lo que hice. Me fui a Amazonas. ¿Amazonas? Sí. Y ahí compré un pasaje para ella. Inventé. Guaraná. 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 Antártica. O sea. Como la competencia. Exactamente. En Brasil. No más Coca-Cola. Terminamos nuestra historia de Coca-Cola. Porque sabéis que Coca-Cola. Pero ustedes. Pará. Ustedes. Esto es increíble. Sí. No, no, no. Ustedes consiguieron. La fórmula de la canción más vendida de la historia de la humanidad. Y la usaron para crear la Guaraná. Es que nosotros. No. ¿No les convenía crear un producto igual o mejor? No. Pero qué pasa. Es que. Pensa. Futuralmente. Ese país ahí. Sería un terzo de América del Sur. Con mucha gente. Con Amazonas. Voy a crear algo ahí. ¿Cómo que voy a crear una cosa competiendo con el norteamericano? ¿Me entiendes? Los chavones. Inventar el color de la ropa del Papá Noel. Del viejo pascuero. Y decir. Enorme. Verde. Verde. Y bueno. Y ahí hasta que nos conocemos. Cuando la ve por la primera vez. Y no pensaron. No pensaron. Por ejemplo. Vender la fórmula. Es que eso es otro cuento. Qué bien. Es que nosotros sacamos. Dos sueldos. Ay mijo. Y a uno le queda corto. Sí. Fue idea de ella. Y sí. Porque hasta entonces miramos y decimos. Guaraná. Y vendieron la fórmula por dos sueldos nada más. No. No existía. No. Es un decir. Es un decir. O sea. Inventamos algo nuevo. Guaraná. Además. Inventamos una segunda opción. Pepsi. Pero. Y en ese momento. Obviamente. Y ahí cambiamos. Podemos así. Ustedes inventaron la Pepsi. O sea. Fuimos. Espectacular. No. No. Mejoramos la fórmula de Pepsi. Con la de la Coca. Claro. Pepsi cero. Pepsi cero. Exactamente. Qué bien. Me imagino que ya están trabajando. No. No. Coca. Coca no tomó acciones reales. No. Porque no sabe. Tú no sabes. No. No. Es que ellos. Ellos. Y quién va a probar. Porque en ese momento cambiamos de nombre. Claro. Cambiamos de todo. Quién va a probar. Pues se va a experimentar. Y vos ya no trabajas más en la industria farmacéutica. Ahora te dedicas de lleno a desarrollar. Más o menos. Ahí estamos creando otras cosas también. Pues trato de Guaraná. Pre-entrenamiento. La partícula fitness. Como también mantener tomando. No podemos hacer la marca nueva que vamos a inventar. Tiene una marca nueva que va a romper todo. Exactamente. A través de aplicaciones. Aplicativos. Cómo se dice. Aplicaciones. Aplicaciones. De internet. Increíble. Así como. Sentí el sabor. Pero no va a decir. Como un té. Que baja de peso. Todo eso. Y así no le hacemos más daño a las personas. Exactamente. Más sano que la Coca Cola. Mucho más. Como el Guaraná. El Guaraná. Y empezamos ahí. Y son 20 y pico de años de empresa. ¿Entendés? Increíble. Incluso nuestros hijos. Que ahora están entrando en el colegio. Tienen la mentalidad. Cosa más natural. Sería como. Es verdad. Los chicos tienen otra mentalidad. Y ustedes se están apuntando a ese. Digamos. Público. A ese público. Casi veganos. Vegano crudo. Todo más natural. Que cantidad de conceptos. Es increíble. Que bien. Y es verdad que están en pareja ustedes dos. Como ahí nació el amor. ¿No? Después de esto. Si. Veo que hay problemas ahí. La mujer de mi vida. Hay intereses de capital. No, no, no. La mujer de mi vida. ¿No? Claro. Cuando la veo. Es impresionante. Me tembla todo. Se nota. Impresionante. Están emocionados. Juntos. Si. Que bien. El amor de mi vida. Que historia. La verdad que igual. Si. Una historia de amor. Y que hay de verdad. Que Netflix va a ser la vida de ustedes dos. Flush. Estamos esperando que pase. ¿No? Claro. El estreno de Beyoncé. Que fue antes de ayer. Si no era como sería una locura. Claro. Incluso en nuestro documental. Madonna. Habla un poco. De la historia como. Como se gerenció. A través de la nueva fórmula que vamos a inventar. De la guaraná. Exacto. Espectacular. Exactamente. Bueno la verdad que fue un gusto. Este. Y me alegra saber que está yendo todo tan bien. Bueno y esperamos ver el nuevo producto. Ajá. ¿Eh? Esperen. Y si nos tiene una primicia. ¿Cuál es el nombre del producto? No digan qué. ¿Cómo es el nombre? Miramos. Yo sé que Clara lo quiere contar. Claro. Se está muriendo por decir el nombre de la nueva gaseosa. Ajá. Eso es felicidad. Claro. Así como nuestra relación. Excelente. Exactamente. Para saber. Clara. Claro. A la cámara decimos cuál va a ser el nuevo producto más vendido de la historia de las gaseosas. Se va a llamar. Chimichurri. Espectacular. Bueno. Cerrado. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Tan bien? ¿Tan cómodas? Muy bien. Queremos conocerlas. ¿Su nombre? Yo soy Débora Gordillo. Débora. Blanca de atrás. Mora Montada. Mora Montada. Mona. 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 Qué lindo nombre. Sí. Y cuéntenme cuál es la relación que tienen entre ustedes. Bueno. Yo soy terapeuta de ellas dos. Las conocí así. Las atendía individualmente a cada una. Por separado. Y ahora somos socias. Son socias. Qué increíble. Una de las razones por las que las invitamos es porque bueno, el emprendimiento de ustedes cada vez se está tomando más fuerza. Se habla muchísimo. Muchos influencers consumiendo sus productos. Queremos conocer un poco más de su marca. Cómo comenzar. Primero, lo fundamental. ¿Cómo es el nombre de su marca? Somos Buena Leche. Somos Buena Leche. No. Buena Leche. Ah. Perdón. Buena Leche. Muy bien. Yo soy la pastelera. Vos no hacés la repostería de, digamos, de los productos. Claro. Con ayuda de Mona. Los diseños son míos. Sí. Los diseños son tuyos. Y vos qué hacés Blanca. Yo, como la idea partió un poco de la tensión que yo tuve individualmente con las dos. Eso me interesa. ¿Cómo nació esto? Bueno, yo, ellas venían a mi consultorio y Mona el día que tenía hora de hora se confundió, vino a la misma hora. Mirá. Las atendía las dos. Sí. Qué bien. Dos por uno, una terapia grupal, ya que estamos todos. En realidad. A ver. Bueno, yo les voy a contar. Yo soy una beza recuperada. Este, el día, me estaba atendiendo con la doctora, hace ya cinco años. Te hiciste un bypass gástrico. No, fue todo natural. Fuerza de voluntad. Sí. Mucha determinación. ¿Cuánto bajaste de peso? Y en realidad yo llegué a pesar 160 kilos. Fue. Ahora estoy en 50. 110 kilos bajaste. Sí. Fuerza de voluntad. Este, yo voy a… Así que quiero aplaudir al público. Ya he aprobado. Muy bien. Muy bien. Este, probé con, no sé si se puede decir, pero con el doctor Colmichot, Máximo Ravena, ninguno que funcionó hasta que conocí a la doctora Tetaz. Este… Qué bien. Y ella me hizo abrirme y en uno de mis cambios de personalidad, de actitud, me encuentro con Mona en la sesión y ella como que quería mi turno y yo dije, bueno, no te vayas a que viniste, compartamos. Vamos a compartirlo. Y, ¿qué pasó? Yo estaba atendiendo antes, ¿no? Pero… Lo que pasa es que yo me equivoqué de día. Necesitaba la terapia, por supuesto que a la doctora la elegí por su apellido. Bueno, somos presas de lo que somos. Sí, tal cual. Llamó la atención que en la cartilla viste el nombre de ella y fue como… Yo necesitaba recuperarme… ¿Recuperar de qué? De mi adicción sexual. Tenés una adicción al sexo. Imagínate su apellido… Tal cual, fue como… Me cautivó. Una carnada. Y ella también, presa de su nombre. De Débora. De Débora. De Débora. De Débora Gordillo. Claro. Es así. Es así. Es así. ¿Ustedes creen que los padres ya vieron algo en nuestra ADN y ya nos dejaron un legado que tiene que ver con lo que nos va a pasar después? Bueno, mis papás son obesos actualmente. Y lo que la gente no sabe que quiere protestar para comunicar es que la obesidad es una enfermedad. Y es una adicción. Efectivamente. Es una adicción. Claro. Y volvamos para el emprendimiento de ustedes que es increíble. ¿Cómo nace de ustedes tres esa idea? Bueno, es una idea vigorosa. Potente. Sí. Y yo necesitaba la terapia profundamente y la doctora me recomendó buscar un hobby. en esa charla previa. Ella dijo yo repostería. Exactamente. Y vos con la fijación. Y yo adicta la crema pastelera imaginante. Claro. Es mi especialidad. Fui guiando, ¿no? Fui guiando, limpiando, encauzando y surgió este emprendimiento. Y bueno, ahí tuvimos una charla. ¿Quién fue lo primero que diseñaron? ¿Cuál fue la primera torta o no sé, cupcake de su producto que diseñaron? ¿Cuál fue? Perdón. No, el momento clave fue cuando Bona tenía que ir a una despedida de soltera. Claro. Que es nuestro principal tarde. Capital, la isla de la despedida de soltera. Y necesitaba justo una torta y para no ser menos como lo iba a hacer con formas de genitales. Yo le dije, claro, yo te lo puedo hacer. Y les encantó a las amigas. Muy bien. ¿Y cómo era esa torta, digamos? Era... ¿De qué estaba hecha? Bueno, por supuesto que adentro crema pastelera porque soy adicta. Tal cual. Necesitaba... Sí. Sí. Y bueno, por supuesto tenía forma. Es que yo tenía un sex shop. Claro, tenías un sex shop. Sí. Y me faltaban moldes. Un molde. Entendés. Entonces, dentro de lo que me solicitaban pocos clientes, algunos me pedían moldes. Y no tenía. Claro. Entonces, también esta charla que fuimos teniendo surgió esta iniciativa. Por supuesto que ahora incorporé los moldes al sex shop. Entonces llevaste, digamos, llevaste la torta de genitales masculinos, me imagino, y fue un éxito. Y después fueron pidiendo más. Exactamente. Y cuál es hoy el producto que más se vende? En realidad tenemos distintas líneas dentro de la pastelería. Tenemos la pastelería erótica vegana, también tenemos los paraceríacos, y después tenemos como varios diseños. ¿No? Tenemos la línea que es Kamasutra. Ah, que son muñequitos. En vez de los... Como marido y mujer. Exacto. La posición de la gana. Exacto. Bueno, distintas posiciones. Claro. Varias posiciones. Son más de 100. ¿Y hacen por encargo? Suponete que viene una mujer y le dice, es el cumpleaños de 50 de mi marido. Le dejo esta foto de los genitales de mi marido. ¿Hacen a pedido? No hay de fotos. No nos mandan fotos. Pero hay de todo. Sí, la verdad que tenemos muchos pedidos. ¿Cupcakes tienen? También se pueden hacer. ¿En forma de qué tienen los cupcakes? De pechos femeninos. Pechos sobre todo. Sí, sobre todo. Es lo que más se vende. Pero después tenemos para los más usados el otro sector. Apá. Te contaste eso. ¿Cuál es el otro sector? Para los usados azuquistas, tenemos como toda una línea exclusiva que estamos empezando a desarrollar en realidad. Con látex. En realidad es todo comestible, pero sí simula, tenemos una tinta especial que es natural, que simula ese brillo. Del látex. Exacto. Y piden a alguien que por ejemplo, quizás tienen moldes de famosos, ¿no? Tenemos como la torta con el negro del whatsapp. Ah, sí, ese sí. Ah, sí, ese sí. Sí, ese sí. Pero no sorprende el sector de sofilia y de necrofilia. Ese es un boom de necrofilia. También hay muchos hombres que están empezando a consumir. ¿Tienen un local en la calle? No. 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 Tipo un showroom. En un lugar privado. Todo por encargo. Todo por envios. Todo por encargo y envios. De hecho, trabajamos con MercadoEnvíos. Muy bien. Estamos orientalizados y estamos empezando a negociar con Globo, Rappi, así que próximamente ya desde una aplicación van a poder tener sus tortas. Muy bien. Pero por seguridad no damos la dirección. Claro. Ahí... Es un tema. Sí, es un tema complicado. Sí, no pasa nada. Sí, sí. Y... Eh... ¿Redes Sociales? ¿Cómo las podemos encontrar, no? Porque si nos interesa, le damos a un televidente. Bueno, en Instagram somos arroba Buenaleche. Qué bien. ¿Cuántos seguidores tienen? Sí, nada bien. Y en la autoridad festejamos el primer millón del primer millón. Un millón de seguidores. Tremendo, tremendo. Tremendo. Tienen influencers que ayudan a desarrollar la marca. No hace falta. No hace falta. Es un producto que habla por sí solo. Está justo que no estamos de acuerdo todavía porque digamos ganas de contratar a una actriz porno, pero está todavía al debate. No sé, vos qué opinás. Sí. Bueno, no, no. Todo puede funcionar. Qué bien. Eh... ¿Y cuál es el próximo paso de Buenaleche? ¿Qué es lo que se viene? Nosotros estamos empezando a ver el tema de las franquicias. Claro. Pero estamos arrancando con eso. Estamos teniendo... El problema es que quizás quien compra una franquicia no puede mantener la calidad de sus productos, ¿no? Exactamente. Es muy delicado. Es muy delicado el tema. Sí. Y el otro hitazo es la porno Barbie. ¿Qué vendría a ser? Me interesa muchísimo. Es la nueva versión de Barbie con Ken. Pero así que es negro. Y... Mucho rosa y mucho glitter. Y es comestible la Barbie. Claro. Qué increíble. Sí. Ken también. Sobre todo. Ken también es comestible. Y van a ser los primeros muñecos Barbie Ken con genitales, ¿es verdad? Qué bien. Ya estamos trabajando en los muestros. Eso va a ser una diferencia. Y en la patente. En la patente la tiene que patentar. Ya que estamos al aire en vivo quiero decir que esta trámite es nuestra y es de buena leche. Es de buena leche. Es de buena leche. Es espectacular. Sí. Bueno, la verdad que fue muy informativo y esperamos probar alguno de sus productos. Por supuesto, hemos traído. Ah, qué bien. Qué bien. Qué trajeron. El clásico. Sí. El clásico. La del negro de WhatsApp. El negro de WhatsApp. Se manda allá a los chicos de producción que ya la quieren cortar. No se puso. Qué bien. Y para saber, para tener... Cuánto sale porque me imagino que la torta del negro de WhatsApp debe ser como mucho material. Y es para eventos grandes. Claro, eventos grandes. Se puede frizar igual. Se puede frizar. Es espectacular. La cortas en pedazos. Sí. Cuánto sale de esa torta? De mil para arriba. Mil para arriba. Depende del peso. Depende del peso. Depende del peso, claro. El tamaño. Sí. Los colores. La etnia, ¿no? Según la etnia es cierto material. Claro, eso puede salir más o menos. Exacto. Imaginate que si querés de Asia son Pio Nono. Tal cual. Ahí. Ahí. Brillante. Bueno, chicas. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. 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 Gracias.